A la espera de la reglamentación del Consejo Nacional Electoral, ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral me informó que ya tiene la reglamentación, que hoy la va a hacer pública a todos los colombianos, luego yo diría que en las horas de la tarde ya puede comenzar esta campaña. La polémica sobre la pregunta que no lleve la palabra FARC, que no, que lleve la palabra PAS, que induzca al elector a votar por el sí, esto, se abre una polémica de todas maneras. Pues yo creo que igual ninguna pregunta les hubiera gustado, hay que decirlo con toda objetividad, pero la verdad es que esta pregunta cumple los términos de la Corte Constitucional, porque en primer lugar habla sobre el título de los acuerdos, habla sobre el acuerdo final y por supuesto le pregunta si estamos, a los colombianos estamos de acuerdo o no, lo que me parece que es una pregunta específica sobre lo acordado, sobre el título de los acuerdos y por supuesto los colombianos saben claramente que lo que se está votando es sí o no, a lo acordado por el gobierno y las FARC. Presidente, ¿cómo reciben ustedes que Gina Parodi vaya a ser de alguna manera la impulsora del gobierno nacional también? ¿Es decir algo que le visita? No, yo creo que esta es una campaña donde hay que sumar, más no restar, aquí todas las personas que quieran ayudar son bienvenidas, ciudadanos, miembros del gobierno, partidos políticos, todas las personas que quieran ayudar, yo creo que son bienvenidas. Gracias. Bueno, presidente, muchas gracias. Bien, eran las declaraciones del presidente del Senado. Bueno. Bueno. Gracias.